La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO, en coordinación con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, rindieron un homenaje a los forjadores de la UAPJO, quienes iniciaron en el llamado Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, el cual abrió sus puertas en 1827. La Universidad, en coordinación con la Asociación Civil Generación de los 60, emprendió esta iniciativa para reconocer a los forjadores de la universidad, forjadores no solamente de nuestra universidad, sino del Estado de Oaxaca, porque son universitarios y universitarias destacados, que han participado en la vida pública, en cargos importantes de gobierno, en funciones dentro de la iniciativa privada, y en términos generales en el desarrollo de Oaxaca. De acuerdo al rector Eduardo Bautista Martínez, relató que la evolución de la universidad continuó con el Instituto Autónomo de Ciencias y Artes de 1937, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en 1955, y finalmente la Universidad Autónoma, en 1978, autonomía de pensamiento y de cátedra, el gran legado que es ser la institución de libertad de ideas. Para recordar también la Semana del Estudiante y el Día del Estudiante, que se celebra este día, hoy 23 de mayo, pues como un reconocimiento a las y los universitarios. Y es que en el devenir del tiempo, grandes hombres se formaron en las aulas del Instituto de Ciencias y Artes, como Porfirio Díaz, Fausto Moguel, Emilio Rabasa, Rafael Reyes Espíndola, Emilio Pimentel, Ignacio Mejía, Marcos Pérez, Manuel Ruiz, Matías Romero, Miguel Castro, Félix Romero, y por supuesto, nuestro rector supremo, don Benito Juárez García. Desafortunadamente, tuvimos una respuesta favorable y yo aprecio también la buena y excelente disposición del Ayuntamiento de la Ciudad y del Presidente Municipal por sumarse a esta iniciativa. Y pues es una forma también de expresar el trabajo que están haciendo los universitarios, particularmente con su fuerte vinculación con sus egresados. Por su parte, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, indicó que vale la pena reconocer a los forjadores de la UAPJO porque son ellos los forjadores de la historia de Oaxaca. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.